Yo soy rapero que ni siquiera necesito de acostar Sabiendo que estos bobos están en el lugar Queriendo tener mi puesto y no me pueden alcanzar Solo me tocan los talones y me rezan pa' llorar Yo tengo el rap que ahora mismo te separa Vos fijate que mi rap te deja las cosas claras Es el rock y el jeté pero yo hago un rush ACT y en el counter te planto yo la bomba en la cara La bomba en la cara la mala ahí porque te la desarmo en pana Y no pasa nada si no querés acotar no importa pa' Entonces andate de acá pa' que vení a competir si no va a tirar nada No tiro nada tan solo vine pa' arranchar Con los piritos que siempre estuvieron cuando empecé a rapear No como ustedes por una modalidad Y solo me cambian las cosas aplaudí pidime más Ey no lo es chiquetes tonto no pongas carátula Fijate mi estructura es la picadura al tarántula Obviamente tonto es que vengo a esta zona Y yo soy buena persona no me consume la farándula Como se nota que te comen el ego acá Te aplaudo y no respetá Te respeto yo por eso te aplaudo pa' Ey ve, esa es la diferencia acá Demuestra que somos todo rap real Tiempo Aplausos gente Aplausos gente Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasar reflejo Pasar reflejo Pasar reflejo Para Roche